François de Feneron en su círculo de lectores, escritores y audioteatro presenta un homenaje especial en su cumpleaños a la poetisa española Checha Cecilia Guillén Pérez, un homenaje en el que nos muestra con su poesía, una poesía llevada sin prisa pero sin pausa a lo largo de varios años, una poesía llena de versos flameantes, llenos de imágenes poderosas, guiños en múltiples direcciones y una audacia verbal que la caracteriza, una poesía que abraza al oyente y lo lleva a navegar por el universo de sus letras, con cariño para usted nuestra querida Checha, de sus amigos de círculo de lectores, escritores y audioteatro, participantes por orden de lectura, presentación Cecilia Guillén Pérez, España. Poema, duele el dolor, Cecilia Guillén Pérez, España. Poema, fuera del pentagrama, Raquel Marín Guillén, España. Poema, con un beso lo supiste, Carlos Mendivi, México. Poema, elogio de lo imperfecto, Carlos Mendivi, México. Poema, quisiera ser flor, Yanni Díaz, Argentina. Vida es, Yanni Díaz, Argentina. Mi novia, la libertad, Cecilia Flores Pagani, México, Argentina. Esther Torres de Mudez, Arturo Mariño, México. No sé lo que busco, Cecilia Flores Pagani, México, Argentina. Poema, fuerza, María Gloria Guillén Pérez, España. Poema, tú, Antonio Almesi Jamolina, España. Poema, niño azul, Les Gigi, México. Poema, domestícame, Héctor Jairo Olarte Cruz, Colombia. Poema, canta tu voz, Antonio Gallardo. Poema, tengo hambre, Ileana de la Torre, México. Poema, espejismos, Antonio Duquelara, España, Japón. Poema, mis tijeras, Patilú, México. Poema, hilos, Patilú, México. Poema, tacones plomizos, Patricia Olivier, España. Poema, pintando almas, Jesús Durán, España. Poema, al desnudo, Les Gigi, México. Poema siliente, Les Gigi, México. Poema, miradas, Gustavo González Carrió, Argentina. Poema, digo amor, Blanca Gámez, Guatemala. Poema, imagínate, François de Fenelón. Poema errante, Ixchel Barrasa, México. Gravedad, él y Terán, Ecuador. Poema, me cansa el mundo, Ixchel Barrasa, México. Poema, cierro tu puerta, Reinaldo Martínez, México. Poema, flores marchitas, Luca Mazzoni, Argentina. Muy buenas tardes a todos. Me llamo Cecilia Guillén Pérez, Checha, y quería en primer lugar agradecer a François, directora gran amiga, gran poeta, organizadora de este evento que ha hecho posible que mis personas vean un poco la luz y se engrandezan con las poses de mis compañeros. En segundo lugar, quería agradecer también al rey, gran rey de la informática y de los medios audiovisuales en el cual no hubiera podido realizarse el evento. También agradecer a todos mis compañeros por su apoyo, por su empatía, por su amabilidad de leer estos versos míos. También a mis hijos, que siempre me han apoyado en todo lo que he hecho y tengo que darles un aplauso de pie. Finalmente, agradecer a todos los espectadores que están viendo ahora mismo este evento, por dedicarme su tiempo en unos versos que se engrandecen leyéndolos. Evidentemente, son una gotita en el océano y para algunos crearán belleza y eso me agrada mucho. Respecto a mi biografía, bueno, ya lo sabéis, yo he sido un poco ecléctica y no he encontrado un camino recto en mi vida. Comencé haciendo filosofía pura, luego me fui a la vez que estudiaba piano, que luego me dejé por irme a Alemania, donde residí unos años. Quería hacer la tesis doctoral allí, pero no la hice, porque me apasionó la lengua alemana. Entonces, me trasladé a Madrid, al Instituto de Lenguas Modernas y Traductores de la Complutense, a estudiar traducción literaria, donde traduje un par de libros, del cual solo se ha editado uno, porque el primero me equivoqué. Bueno, eso es otra arena de otro costal. Y, bueno, pues luego volví, empecé en la universidad en el servicio de traducción, pero como hacía traducción técnica, de, yo que sé, de embriones de pollo, de biología molecular, y a mí eso no me gustaba. Al final terminé en la enseñanza, estuve algunos años de interina, luego saqué la oposición, y a la escuela oficial de idiomas, como profesora de alemán, y, bueno, pues más o menos eso es todo. Empezar a escribir comencé desde bien pequeñita. Yo creo que tenía ocho o diez años cuando mi padre, pues, conservaba poemas míos, bueno, escritos con falta de ortografía, una pena que se hayan perdido. Y, bueno, escribir para mí es realmente una necesidad, una necesidad vital. Escribo más porque lo necesito que porque me lean. No diré que no me halaga llegar a la gente. Evidentemente me halaga mucho que haya personas que encuentren belleza en mis versos, pero realmente es necesidad vital. He leído muchas más prosas que poesía, he de confesarlo. No obstante, la poesía me entusiasma, o sea, leer poesía me gusta mucho, pero tengo muy pocos autores a los que realmente yo dediqué. Bueno, ahora les dedico a todos mis amigos, los poetas, muchísimo tiempo. Pero anteriormente leía más novela que poesía, pero la poesía realmente transporta y lleva a otros mundos y cala en el receptor de tal manera que te eleva. Igual que van a elevar todos mis compañeros, mis humildes versos. Muchísimas gracias por ello. —Duele el dolor, duele mis entrañas huecas, dolor espasmódico, inaudito, aniquilador, fulminante, agudo cual puñal sangrante, tan fuerte, desesperante, que vislumbrar quisiera la causa, el resorte contumaz, tan obstinado, horror de mi presente, remembranza de mi pasado. Intransferible dolor, también me niegas, alivio en el relato sedativo, esponja de mis lágrimas destío, palabra arrulladora, de un mundo que estertoras, en que inoculas vacío. No has de revelar tu secreto, no quieres nombrarme tu desafío. Duele dolor, duele callado, duele mudo e incomprendido. Sabré soñar a tu lado y caminar sin respiro. Entiendo que a todos dueles e infame encubres el ser del dolor dolido. Soy Raquel Maringuillén y voy a recitar el poema que mi madre, Checha, le dedicó a mi abuelo y se titula Fuera del Pentagrama. Desbrozado el tiempo, sus horas, minutos, segundos, resta el más puro instante, sin vestiduras ni ajuares, desnudo de un transcurso que no transcurre, fina piel escarnada, discurso desgarrado. Palabra anclada a una triste memoria que surge incoherente, como empujada. Sabia sin atributos, nutre de olvido, se sucede olvidando, renaciendo, atrapando momentos presentes que ya son pasado. Ilusión de lo efímero, unión de vivido y acabado. Un viejo masculla vocablos, isoladas palabras llegadas y despedidas, en cada palabra un mundo, el mundo en una palabra. Una nota escapada en la escala, transciende o precede al ceñido pentagrama, supera la octava o inconsciente, desciende esa pentabarra férrea de la melodía cromada. Airado Sömberg, maestro compasivo, rescatas la nota disonante, desintegras el tono, acoges en dodecafonía, esa cadencia inquietante, relegada a la distancia, observando su esencia, pobre natura despreciada, sin pasado, sin futuro, memoria desbastada. Abrazas con el doce, el trece es tu castigo, Sömberg, amigo. Quieres comprender mundos de orates inadaptados, al orbe insensato, a la desfachatez del ornato, hacha de creadores que se inventan sin recato. Pero esos seres desgajados, brutalmente acotados, relegados del recuerdo, que perdieron en aquí y ahora la fruiti de lo gozado, el placer aún no llegado, siguen, siguen, continúan tanteando, el quimérico rumbo, ya no trazado, lentamente renqueado, capturando las palabras que han quedado. De Cecilia Guillén, fecha, con un beso lo supiste. Ese broche vermellón en tu mejilla, ese clavel de aroma enamorado, lo puse yo a hurtadillas, engalané tu rostro demacrado. Fui yo el que velé tu noche oscura estrechando tu mano entre mi pecho para orientar tu miedo soterrado, para alentar la esperanza en tu barbecho, tan agrietado, tan desecho. Un leve movimiento de tu cuerpo respondió a mi impulso irreprimible. Agradeció este gesto tan convulso, sonrió en inconsciencia desatada. Me amó tu silencio, me abrazó el latido de tu pulso. Amaneció la vida por tus venas, despertaste de un letargo impaciente y supiste. Supiste que éramos dos, dos almenas en la torre solitaria, estrecha y muda, en el cruel letargo constrictor y amenazante hacia la fuerza poderosa y desentumecida. De Cecilia Guillén, Checha Elogio del Imperfecto Manos rugosas y ajadas, trabajo. Ojos contorneados por arrugas laberínticas y profusas, risa. Nariz torcida por fuerte golpe en el tajo, durezas, callos, caminos de rocas, arena, asfalto, pie descalzo. Simpática torcedura de un rebelde diente que quiso ser diferente. Ternura. Rigor de pelo encrespado. Aún peinado, se inclina hacia el otro lado. Ondulado. Corba espalda tras cavar, extirpar las malas hierbas. Dar engendro a las semillas cuyos frutos quedarán. Cosechar. Rasguños en las piernas. Cardos en el campo. El suelo de tu paseo. Brisa. Hálito. Una papada incipiente manteniendo un libro en el regazo. Lectura. Un mundo pendiente, cara de porcelana, perfecta y hueca, llena de vacío. Van a vagatela. ¿Dónde estará lo perfecto? Porque el imperioso afán de hallar lo que no se halla en algún lugar. En mi imperfección, lo que me ampara de los demás, no estará. Quizás, una belleza rara. Quisiera ser flor. Cecilia Guillén Pérez. Inocencia desnuda. Belleza sin aceites ni atavíos. Presencia en el vacío. Silencio arrollador. Intensos colores. Bravos, enérgicos, vivos. Susurraría paraísos. Cielos sobre alfombras. Estrellas en el altillo. Amores desiernes. Capullos no germinados. Promesas de pétalos. Sedosos y iniestos esperados. Generosa entrega a cambio de agua y de sol. Un ser vivo no más. Ser vivo. Desearía ser flor regada de lágrimas de rocío. No pensar. No pensar en nada. Ofrecer vida. Nunca es tío. Más ser humano soy. Qué desatino. Vida es Cecilia Guillén Pérez. Vida es saber pasar lo pasado. Aprender de sus lecciones. Valorar y admirar lo bueno que nos es dado. Vida es ver luciérnagas preciosas que se encienden y se apagan. Tomar barcos de luces, de sombras, aunque a veces naufragan. Vida es ser llevado por el viento o caminar a barlobento. Con fuerzas, sin lamentos. Vida es ver mariposas gigantes, admirar el cielo errante, contemplar la vieja hormiga que camina hacia adelante. Vida es aceptar el bien y el mal como la unión de una fuerza causante de movimiento. Vida es sonreír a lo pequeño, amar a lo cotidiano, tan cercano, tan humano. Vida es camino entre lo incierto, confianza en que lo cierto también ofrece alimento. Vida es fluir, fluir y tropezar, seguir fluyendo. Mi novia, la libertad de Checha Atrapada en las cadenas de duro hierro y acero Engarzada una a una por razones del ingenio Un corazón mancillado de duras y negras penas El amor o yo desee La breve y sutil caricia El beso infinito y eterno La azorada mirada brillante y enamorada De una alma fina a la mía Serena y callada Revolví mis sábanas desechas De voltar y voltar en mis sueños Las únicas complacencias que en una noche oscura y gélida yo encuentro Toqué sus alas sedosas Sentí liviandad Flotaba todo mi cuerpo Ahí estaba la novia Libertad con anuencia Impostando mi voz En fiel juramento Cúmulos de ácido ardiente Ascienden por mi garganta Sanguinolenta Reseca Ávida de habla, de gritos De resumir la injusticia en un par de vocablos De responder necias a locuciones De defenderse De infundados rumores Habladurías infames Más estanca en su mutismo Que expresándose ahoga Muere su discurso furioso mar opaco Persiste el eco de lo callado Respira clamando aire Mientras persiste el silencio constrictor Voa que aprieta impasible Agonía de impotencia Silencio Peína el silencio Un riguroso silencio La vergonzada verdad Se esconde en el follaje De venas hinchadas Explosivas Y agotada Se reclina Se agazapa Morfeo le reclama Así noche tras noche Y mañana se repite Se reitera esta pesadilla torpe Inmunda piedra grávida Rotante Tan pesada Estertores de la muerte Pulminan Mi voz ausente No sé lo que busco De Checha Agazapada en silencio Pide mi alma tan solo Una detención del tiempo El sosiego y el reposo De un desierto despoblado De un rincón habitado Por ti Por mí Por un encuentro gozoso Y este ánimo cansado De tanto buscarse agota Se retrae Se acongoja Pues que ha de buscar No sabe Ni siquiera algún camino Ve abruptos pedregales Montañas inalcanzables Le asusta el nuevo destino Ese futuro cretino Que se esconde Tras la fuerza de lo vivo Quizá busca No se sabe más Que un sueño por encontrar Respuesta indescifrable Pues vives indagar Hacia adentro y hacia afuera Enigmas inagotables Saber quién eres No más Hallar en tu duro entorno La trepidante sorpresa Del no retorno Lo buscado no es camino Sino signo equivocado De la huella que no es tuya Del sendero de aventura Que has de pisar tu descalzo Pisar, tropezar y andar El exclusivo descanso Mi nombre es María Gloria Guillén Pérez Y voy a recitar un poema de Checha Que escribió el 8 de mayo del 2019 Se llama Fuerza Caer Caer Levantarse de nuevo Caer Hundirse en el miedo Sacar fuerzas socavadas Que se creían minadas Levantarse Levantarse Ver fuerzas que se potencian Poder Poder Subir un gran escalón Olvidar y no olvidar Olvidar el tropezón No olvidar la enseñanza Ver como un nuevo sol Se alza en el horizonte Más puro y brillante Dejar que sus rayos se hundan En tus entrañas Y te inunden de energía Renovada Inmensa Grande Y entonces mirar atrás Saber que caíste Y caerás Más el viento sopla A favor Y te invita A dejarte llevar Por la vida que es así Así de cruel Con un dulce primor Caer Pero levantar Un poema de Checha Tú Dios ha muerto Gritaba Zaratrusta Desalmado Motor No movido Causa de todas las causas Creador No creado Juez De jueces Alma del mundo De la vida De la muerte Lo golpeé con fuerza Mi mano Enrojeció Su rostro Vermellón Miró a mis ojos Perplejo Azorado Respondí ¿Quién te ayuda Si requieres bastón? ¿Quién pone un plato de sopa En la mesa de tu salón? ¿Quién te abraza Y da cariño? ¿Quién consuela Tus estíos? ¿Quién abraza Tus silencios? ¿O escucha Tus pensamientos? ¿Quién te regala Su tiempo Con paciencia Sin premuras Con dulzura Y más aliento? ¿Quién consuela Tus noches eternas? ¿Y desoladas? ¿Quién besa Tus ojos envejecidos? De ver mugre Sentir la impotencia Del prisionero Encerrado en la caverna Rumiando sombras De muerte De injusticia Esos fastanmas Güeros Que atoran tu mente? ¿No es tu amigo Al fin Tu perfil Alado No es la huella Que te sigue ¿No es el hombro Acolchado Que mulle tu desaliento? Y por más que se fumase Ese fiel compañero Y aislado De vieras Mira al infinito Y piensa Es mi fuerza interior Mi yo más elevado El que sana Mi desconsuelo El que ruge amor Vida Desagravio Esfuerzo Dichoso El que cree en sí En su potencial hermoso Es energía y valor Es destino Es el sol Que alumbra los nubarrones Vida encendida Fuego del ar La fuente misma Del deseo De luchar Has de abrazarte con fuerza Sanarte heridas Ancestrales Podrás Con otras piedras Que lentamente Más o menos Puntales Construyan Esa muralla Inmune a nuestros pesares Tú Tan solo tú El gran astro Brilla para ti Cada mañana Cierra los ojos Mi niño Piérdete en los que te aman La luna te arrulla Te mece y ampara Unos zafiros ojos Lloran lágrimas De playa Montaña Río Y albaca Miran al cielo Y al agua Abrirás cielos Mi amor Y se encenderá Tu alma Con el sol Y con el calor Con las caricias Del alba Tu mamá Te mira Te mira Y canta Azul Su estampa Se confunde Con sus ojos Y con ternura Te abraza No abras los ojos Mi niño No pienses nada Ahora toca soñar Piensa en los viejos Mañana Duerme mi niño Tranquilo En esta cuna dorada Que hizo para ti La luna Esa luna Enamorada Nana Azul Chencha Cecilia Guillén Pérez Domestícame Y no quieras Ser mi dueño No lo quieras Deja que sola Lubrique la cadena Ya oxidada De mi vieja bicicleta Pero si no Quiero untarla Si me place Así dejarla Deja que chirrie Las calles Que se mueran De estridencia Los ralos De la paciencia Que solo Transitan Valles Domestícame Haz que siga Tus alondras Las mías Volaron sur Ardieron en las Afondas Pero no quieres Que siga Los pasos Que me anteceden Los míos Rotan y mueven Bailan y bailan Caminos Que les acontecen Domestícame Haz que mis alas Se plieguen Ante montes Imponentes No las cortes Devendría Si un asesino Indecente Sombra oscura La sombra De un inocente Hemos escuchado De la escritora Checha Cecilia Guillén Pérez Domestícame Canta tu voz Y me encanta Murmullo del río Ruiseñor henchido Suave rocío Que inunda el azar Y arrebata el estío Canta tu voz Se desliza suave Una corchea veloz En mi pecho ardiente Irreverente la bebe Despierta una música Olvidada Tal vez enamorada Canta tu voz Envuelve mi oído En imagen sonora Y me apasiona Melodía de tu alma Que ríe A veces llora Abraza Incadencia viva Profunda Misteriosa Mi piel soñadora Confinada Confinada en estos muros ásperos Estriados y rasposos Accidentados de agua Lluvia ácida y amarga Observados en escorzo Cóncavos O convexos Cerrados o abiertos Altos Bajos Grandes Diminutos Asfixiantes Olor A irrespirable cloro negro Siento que me acusia el hambre Un estómago encogido Exhala mis alaridos Una boca ensalivada de sangre Me acusia Me acusia el hambre Hambre inusual Hambre insistente Hambre de color indefinido Parduzco Parduzco Casi extinguido Hambre de placeres furtivos Travesuras hilarantes Risas sinceras Extenuantes Estrepitosas Locas Y altisonantes Colores que colorean Esos muros Las estrellas Lluvias De hierba fresca De agujas de pino verde Clavadas en tierra fértil Húmeda Ardiente Profunda Y salvaje Que un día nos prometieron Y hoy Es pasto miserable De esas putrefactas Y usadas Exacrables Hambre de deseos De volar Sumirme en constelaciones Lejanas O aledañas Jugando a contar Las estrellas apagadas Ya invisibles Ensañamiento De alevosos males Busco pájaros cantores Vida que da la vida Inmensas secoyas Que al cielo miran Luciérnagas nocturnas Cual diamantes Irizados Susurros estremecidos De palabras llenas Besos plenos Manos prietas Sé que mi anhelo No es mío Disculpad El desatino Callados Lo compartís Monadas de mi destino Algo te pido Mi amor Algo te pido No más que un sorbo De acre café Contigo Tres espejismos Excéntrica belleza Que te vas Si es que estuvieras Mas si no estuvieras Imperceptible Y naudeta A mil años Parecieras Efímera incongruencia De ser Y no ser Pasar por un espejismo Siendo permanente Duradera Si esos antiguos dioses Embaucadores De humanos Con apariencias Diversas Siendo no obstante Los mismos Ahora cisnes Águilas Toros Luego serpientes Leopardos O cebras Fueron caprichosos Arteros No es lo tuyo La apariencia Es esencia Esencia eterna Que crecen las semillas De espíritus Sin fronteras Capaces de distinguir Lo hermoso Lo placentero Donde Otros Solo ven Acaso Lo que fue Fetido Estiento El postrero No te dio El cielo Edad Escondida En el mundano Lo más simple Lo más llano Y bien cercano Buscote yo Cada día Acechando Atisbando Tu dulce Y fiel Melodía Mis tijeras ¿Por qué robaste mis tijeras? Me entristeció Sentí su ausencia Afiladas y punzantes Con forma de cruz pesada De puñal combativo De hombrecito caminante De ojos pasmados Aterrados Anhelantes Guardabalas yo con mimo Con paciencia Quieta y pura Audaz Resuelta Era un esperado Si no aguardando Quedamente A la esplendorosa aurora Recortaría con ellas Mis miedos encogidos Paralizantes de polvo viejo Y acre Pesado hierro Adosado a mi espíritu A mi cuerpo Horror malvado De despiadadas pesadillas Cortaría Esos falsos duendes Que amigos se llaman Más atacan Te hieren Exprimen Tu integridad lacerada Consagrada A un camino despejado De chinas Y espinas bordes De tensos Martingales Ahí entre los recortes Emanarían figurillas Una Dos Resultas De esa criba sanadora Y las abrazaría Contra mi pecho Y las amarían Como residuo De lo que es Sin más Es Cortaría por su centro Aquellas cartas De amor Enmohesidas Que el tiempo Tintó en sepia Y mi corazón En olvido Manchado De nostalgia Insólita Lunática De un tiempo Perdido Y remoto Sustraído A su propio Paso Irremediable Ya consumido Al fin También cortaría Esas lacras De la vida Que muerden Y fagocitan Roedores De personas Fuatuos Y vanidosos Predadores Del sufriente De los pasos Lentos Pero adelante Aniquiladores De la humanidad Más limpia Y virginal De esa natura Que hoy grita Dejadme en paz Hilos Un arácnico Entreteje Finos Hilos Triangulares Cuadrados Pentagonales Abiertos A la hilera Sucesiva Más ancha Y entreverada Más infinita Tendente A un destino Azaroso O movida Por una fuerza Innota Tiempo Bordado En hebras Sutiles De intensos Colores Que se entrelazan Se unen En húdos Potentes Separando Se silenciosa Y lentamente Tensándose De nuevo Con tan extrema Tirantez Que se quiebre El lazo Y las puntas Desoladas Van buscando En otro planeta Un encuentro Transformado De color Textura Y firmeza ADN De tortuosos Caminos Convergentes Divergentes Desenmascaran La apariencia Destilando Hilos más finos Transparentes Casi invisibles Un vértigo Inexorable Ciega Nuestros ojos Esos hilos Que no queríamos Que no podíamos Ver Checha Tacones Plomizos De Cecilia Guillén Pérez Me mojaré Me mojaré en las aguas De tu río Y beberé ávida Lo que haya Agua Algas Bacterias Dolor Pues tú Enjugaste mi boca Cuando Cálida 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 Sagrada En mil pedazos Rompiste Esos tacones Plomizos Con furia Fuerza Ganas Caminamos Despacito Pintando almas Pintando almas De Cecilia Guillén Pérez No retrataré Tus atavíos Ni tus alhajas Ni tu pelo largo Tal vez corto Quizás Encanecido No retrataré Tus manos Pese a su hermosura Resalte de unas venas Verdoso Transil De sangre Laboriosa Manos entregadas Que abrazan Y aprietan Pintaré el mundo Tras tu frente Pensamientos perdidos Miradas ausentes Corazones Enchidos Sonrisas burlonas Risas Estridentes Sentires callados Tristeza Estenuada Tus lágrimas Riegan el rocío Tu yo desnudo Más allá del espejo Lo que hay adentro Tu alma sabrá Que tú eres La del retrato Quizás nadie más Tu alma Que quién soy Contaré ese secreto Despacito Para que dijeras El enigma Tan indescifrable Y bonito Muertos hay Que no supieron Lo que eran Lo que fueron No obstante Su esmerado intento Se me ve seria Y profunda Quizás lo sea Aunque también Expresiva y sincera Un poco tan Tonta como cualquiera Un poco lista No ocultaré esa bandera Raíz más que corola Semilla no su amapola Aprendí mucho Desaprendí más Bendito olvido Santo de mi devoción Resurgí de una vida Cansada de comer Tierra abonada Descrementos Y demás despojos Inmune Escapé Nunca indiferente Lo bello Sano Gracioso Lo espontáneo Y generoso Atraen y atrapan Mi alma Como la luna A la tierra Imán inexorable Del que no puedo Alejarme Amo el sol La caricia Del calor La luz del día La luz de la gente Que solo una cara da Aunque a veces se resiente Estimaba lo difícil Lo que entrañaba Más retos Y partí mi ánima Realizando tanto esfuerzo A estas alturas Del camino Soy la voz De lo sencillo De lo dulce Y entrañable Los impuertas Que no abren Y sigo siendo Transformación Cada día Renaciente Con las pestañas Pegadas A la espera De la fuente Que ese día Me las abra Ave fénix Normal Soy al fin Como tu amigo Espejo de tu alma Del alma Del mundo Al desnudo Chencha Cecilia Guillén Pérez Canto al poema Recitado Desahuciado Tenebras En las fibras Sutiles De la insípida Mudés No habrá música Que bailes Ni voz Que te cante Un ostracismo Apagado Engulle tus notas Los cálidos tonos Pudieran darte voz Te retraes Recalcitrante Vagarás En las sombras Del silencio frío Adorando A Arpócrates Que calla Tu presente Que estrangula Tus sentires Que encorcora Tu mente Pasión Yace En un poema Dicha Se disuelve En tinta Tristeza De una pluma Desalada Cuyo mar Destila pena La pena De haber apagado El son De una voz Manifiesta Poema Lacrado De espaldas Al poder Sagrado Al vivificante Humor A las alas De un pensamiento Cercenadas En grafías Significante Vacío Callado Luzca El verbo Con su carne Siliente Chencha Cecilia Guillén Pérez De Cecilia Guillén Pérez Miradas Hay miradas Cristalinas Pítreas Cuasi Transparentes Traslúcidas Reflejo Del que Busca Un interior Mundo Y no haya Sino el suyo Distorsionado En dos iris Mudos Dos pupilas Cerradas Ocluidas Por la Mortesina Luz De un Tu vacío Arrinconado En la nada Hay miradas Prepotentes Descaradas Engoladas Ensimismadas En un ego Idolatrado Despreciativo Arrogante Parece que dieran limosna A quien bien pudiera Ofrecer lunas Estrellas Manos fuertes Grata Almosna Hay miradas Insulsas Desprovistas De agudeza De humildad O de grandeza De ánima Consagrada De una pasión Ardiente Aburridas Estúpidas Enervantes Con regusto A miseria Y sin sabor Pero hay miradas Hay miradas Profundas Plenas De mundos Insólitos Compañeras Leales De justicia Luchadoras Descarnadas Al tiempo Que compasivas Tiernas Arropadas De fuerza Autenticidad Vigor Sinceridad Sinceridad Energía Colosal Esta mirada Esta mirada Eres tú Digo amor Cecilia Guillén Pérez Digo amor Y se revuelve Algo dentro Un estertor Un lamento Digo amor Y no es un vocablo Güero Yo lo encontré En mi pañuelo Mojado De sed De desconsuelo Escribo amor Y la palabra Se funde Con sutiles Pensamientos Alegrías Sentimientos Gotas Gotas De oro Mares De dudas Espuelas Duras Escribo amor Y yo sé que amé Amé al estilo humano Buscando recompensas Que me devolvieran Lo que había dado Puse mi mano En tu mano Para robar Tus suaves caricias Retornarlas A mis manos Vacías Ansiosas De halago Ahora colmadas De estrellas Que se quedaron Cumpliendo Deseos Defraudados Esperados Escribo amor Y recuerdo Malentendidos Insanos Intenciones Imputadas Y palabras Falseadas Con los silencios Comprados Escribo amor Y lo siento Arraudales En mi pecho Existe El bello Vocablo El objeto No lo encuentro Que no es el amor Un sol grande Son trozos De firmamento Dando Vida Lentamente Paso a paso Sin esfuerzo Fusionando Dos miradas La mía Se extravió En el cielo Gritando Un clamor Desierto ¿Dónde estás Amor? No te encuentro Imagínate Poema De Checha Cecilia Guillén Pérez Imagínate Que traspasas El espejo Todo se encuentra Al revés Los niños Rigen El mundo Que dislate Que placer Las calles Alborotadas Ríen Lloran A la vez La risa Pura Sencilla Que entona Las carcajadas En semitonos Simples En disparates En poderosa Magia De un conejo En la chistera O del sabor De una pera Que es manzana O calabaza De charrachera Nubes de algodón Muy dulces Asombro Ante el sol Reflejado En la esfera De un reloj Destartalado Que ya no marca Las horas Ni presente Ni pasado El llanto Desencajado Por la pérdida De un muñeco Deslucido Y de atrapo Con el que soñaba Luces Amparo De oscuras noches De monstruos Tras la ventana O arañas Bajo la almohada Una cara Muy traviesa Dicen Mentrijillas Simplonas De dulce Sabor a vainilla Se aferra A su mundo Alado Frente a mentes Planas Y retorcidas Casi hundidas En un pozo Estrecho Diminuto Peligroso Osando Afear Lo hermoso Tan singular Tan gracioso Bicicletas Patinetes Corricoches Sosegados Pasearían Por la calle Con aromas De frambuesa O de chicle De fresa Y caerían Balones Por terrazas Y azoteas Por los parques Y jardines Dándonos En los talones Disipadas Las fronteras No habría Niños azules Ni rojos Ni verdes Tampoco Los adultos Sin colores Mirarían Con anteojos Mañanas Y noches De paz Destilada De corazones Limpios Carentes De falsedad Cierto Es que Matarían A quemarropa A sus héroes De papel Que resucitarían Al cabo Para morir Otra vez Una guerra Sin cadavres Consentida Y consentido A la farsa Más divertida El juego Más candoroso La muerte No extendería Sus veras mentes Pues no existiría Por no pensada Por no presente Por pertenecer A un mundo ausente Renacería la vida Sin rencores Sin discursos Petulantes Sin aranas Dislocantes Sin judaicos Besos Yermos Más con el amor Más tierno Desinteresado Eterno Errante Fui frágil Mariposa Cortaron Mi cielo No aprendí A volar En mala Hora Lo hicieron Y me convertí Serpiente Reptando Por la tierra Para todos Peligrosa Que gente Tan inocente No sabía Envenenar Salieron Salieron Me patas Lagartija Vivaracha Que a un Contorso mutilado Ponía la cola En marcha Luego Fui manso Cordero Fiel Y estúpido Sombrero De astutos Dependencieros Tornetopo Temeroso Escondido En una fosa Muy profunda Muy medroso Incansable La cababa Mi refugio Poderoso Múltiples Transformaciones Desfundaron Mis entrañas Dejé De saber Vivir Siquiera Como una Araña Hoy Me veo Un ser humano Hastiado Por lo sufrido Aunque calmado Bien entrenado La vida Sigue su rumbo Me embarco En este juego Herrabundo Estertores De muerte Fulminan Mi voz Ausente Xcher Barraza En este domingo De lecturas Compartimos Poesía De Checha Celia Guillén Pérez Gravedad Gravedad Ley Implacable ¿Por qué Nos hundes? ¿Por qué No alzas Las barreras? ¿Por qué Atraes Nuestro Si no Inexorable Implacablemente A ese Centro Ardiente Edna Que lava Espectora Arrastrando Vidas Inhumando Muertes Ingrávidos Nos soñamos Libres Y con Alas Huecas Mas La lacra Nos acecha Nos enfanga En esta Tierra Derrotados Por el Peso El lodo El lodo Y la sangre Negra Vuela Vuela Pajarillo De alas Firmes Y espesas Vila El sol Que se Mantenga Que no es La culpa Nuestra Que ilumine Nuestros Días Y se Mantenga A la Espera Algún día Quizás Un día Virará La tierra Entera Y besaremos Sus rayos Nos rozará El rosado Viento La próspera Leve Vera Checha 2 de febrero De 2020 Cierro Tu puerta Recorre Mi mirada El salto Infame Pulgas Recorren Tu chaqueta Tubos Bucales Enhiestos Sedientos Ansiosos De desangrarte La ceremonia Nilera Me recuerda A los sepelios Filas Estructuradas Acompañan A un muerto Acompañan A quien No quiere Acompañamiento Un día Lo requirió Compareció La cruenta Soledad Ahora Se asinan Se recrean En un cuerpo Yerto Si pudiera Burlaría Ese séquito Siniestro Tengo Tiempo Tiempo Espero Espero Algo La resolución De un interrogante Cuento Pulgas Podría Contar Borreguitos Como en las Noches De insomnio Solo sé Que será Largo Larga La espera Largo El camino Esperpéntico Larga La resolución De la pregunta Que no formulé Salió a mi Encuentro Para servir De sombrero A un impasible Guardián Adusto Seco No habla No habla Es inventor Del silencio De una espera Vacía De un Sinsentido Intenso Se recreen Mi rostro Resignado Sin acentos Cuántas horas Esperadas Carentes Carentes De fundamento Es mi castigo También También la culpa Me abandonó Voló El absurdo Quedé Inerme E indefenso La espera Construyó Un endeble Chamizo Esa espera Espera Sin esperanza Aquel hombre Diminuto Habló Habló Palabras De infierno Cierro La puerta Me dijo Era tuya No entraste No entraste A dónde Nadie Te contó Tu suerte Tus labios Saben punzantes Ya van Besando La muerte Cierro Tu puerta Cecilia Guillén Pérez No quiero ramos De flores Cuando mi sueño Sea eterno Ni siquiera Girasoles Que embelezan Mi sentido Ya en la nada Sin camino Ni conciencia Ni destino Que luzcan Las flores Bellas En los campos Y senderos En las plantas Enraizadas Y las vean Mis amigos Alegren Sudambular Como alegraron El mío Flores Flores marchitas Flores marchitas No son flores Flores Fueron sacadas Del nido Maltratadas Enceradas Reforzando La apariencia De contrahechura Falsaria Imitación Imitación indecente De lo puro Lo inocente En mi último viaje No vengan los que me odiaron Envidiaron O dejaron en la soledad inquietante Los presentes Ya sabrán lo que hacer Con mis restos inhumados Transformados Vendrán sin flores Lo sé Recordarán un pasado Que no es Mas será fruto dorado Checha 15 de febrero de 2020 Atreviéndote Ya sin cuidado Pues no importan Los deseos de la chusma Ni los ojos De los dioses Diz que ven Ha llegado Uno de esos momentos En el que Lo que resta del camino Es lo más hermoso Donde sabemos Que es estúpido Querer volver Pues en qué instante Sino en este Podemos apreciar Amaneceres Noche Lluvia Estrellas Vida Un día más Para celebrarse Señor Te deseo vida Recibo un fuerte abrazo De tu amigo Carlos Bendivido Gracias Checha Por tu pincel Y por tus letras Y por tus letras Desde Colombia En este día Tan especial Te quiero desear Lo mejor De la vida Que la energía Que viene del cielo Y esas bendiciones Que Dios nos da Nos da cada día Sean también Para ti Y para todos Los tuyos Que tengas Un día lleno De paz De alegría De felicidad Y de salud Pero que no solamente Sea este día Sino todos los días De tu vida Que sigas teniendo La inspiración Para que sigas Escribiendo Y dándole vida A tantos sentimientos Te envío un abrazo Fuerte Fraterno Desde Colombia Y ahí Estamos hablando Contigo Oye Recuerda Vive Este y todos Los días De tu vida Intensamente Y gracias Por aceptar Mi amistad Dios te bendiga Feliz cumplevida Checha Hola Checha Buenas tardes Hola Checha ¿Cómo estás? Soy Katy O Cintia Después de Lucas Queríamos saludarte Queríamos aprovechar Y participar En este saludo especial Que te están preparando Por tu cumpleaños Muy muy feliz cumpleaños No te casamos Feliz cumpleaños Acá argentino Porque te vamos a aturdir Para no torturarte No es cuestión Tampoco es para que pases Un lindo día Queremos que lo disfrutes Que tengas un lindo Lindo día En familia Que puedas aprovechar Con tu familia Con tu gente Y bueno No queremos dejar De estar nosotros Presente En este saludo especial De parte de todo el grupo Y Decirte que siempre Disfrutamos De tus palabras Tus participaciones Tus dibujos De cuadros De tus lecturas Y últimamente Estamos un poquito Acotados Nuestra participación Cuestiones personales Familiares Familiares Como sabes Pero siempre nos ha sumado Tu aporte Sos una linda persona Que te deseamos Que te deseamos lo mejor Te mandamos un abrazo Grande Grande Que tengas un excelente día Checha Feliz cumpleaños Disfruta la vida Eso es lo que te deseamos Hola Querida amiga Desearte un feliz cumpleaños Aquí todos juntos Reunidos Esperando que lo festejes en grande Y que sepas que tienes Que tienes nuevos amigos En este grupo Que estamos felices De tenerte Junto a nosotros Eres una gran amiga Un gran ser humano Que da Que se da completa Sin esperar nada A cada uno Gran escritora Gran poeta Tienes todo Checha Y yo feliz De haber coincidido En esta vida contigo Te mando un fuerte abrazo Y deseo seguir disfrutando De tu amistad Por mucho tiempo Y que te lo pases De lo mejor Besos Y un fuerte abrazo Hasta pronto amiga Hola Checha Feliz cumpleaños Te voy a dedicar Un poema tuyo Que se llama Dolor sin nombre Temprano has llegado Dolor No te hice sitio En mi mesa No hay mantel Con que cubrirla Ni cubiertos Ni vajillas Ni avalorios Está hierro Y por qué viniste Sin más No te llamé No te nombré Pues tu nombre Escapa a tu realidad Eres Ahí Irremediable Te tocas Y enmudeces Solo el grito Vislumbra Aquello que la boca Sin aliento Relega a la penumbra Te escapa A acepciones A un atributo certero Que diera voz Sin horror A un gris lamento Desierto sin dunas La soledad más pura Las cuencas de mis ojos Se van hundiendo En ese agujero negro Que absorbe el sufrimiento Inundas mi cerebro Angustia Muérete Agudo desconsuelo Contigo estoy A ti la despiadado Yo Piltraza Me has tragado No es lo que no Se nombra Eres 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 lo indecible El espectro de una sombra He terminado De nuevo Feliz cumpleaños Buenos días Checha Me dice María O François de Fenelon Que los próximos días Es tu cumpleaños Que te Mande algunas palabras Con mucho gusto En japonés Tan yo vi Omedeto godaemas Tan yo vi Es el cumpleaños Y omedeto es felicidades O enhorabuena Espero que Sigas Creciendo Primero en salud Por los tiempos Que corremos En edad Y que esa edad Te haga crecer También en sabiduría Que Que sepas Transformar En poesía Felicidades Querida Checha Muchas felicidades Feliz cumpleaños Una larga De salud Y de Poesía Libros todos Como para que llenes Un Libre Así como el que está acá atrás Lleno de libros tuyos Muchas felicidades Arturo Mariño El poeta Y subocoto Desde Monterrey México Saludos a Cecilia Guillén Pérez Mejor conocida En el bajo mundo De las letras Como Checha Mi sincera Reconocimiento Y felicitación Por tu cumpleaños Desde aquí Desde Monterrey Nuevo León México Tu servidor Abraham Méndez El último De tus amigos Deseando que Estés bien Y que te la pases Excelente En este cumpleaños Que venga lleno de sorpresas Y de Salud Que es lo más importante Lo demás Vendrá por añadidura Te dejo un texto Espero sea de tu agrado Cuéntame Cuéntame Los días que vivimos juntos Y aquellos que no te conocí Cuéntame la vida Que dejé para ayer Disfrutando tu carácter Tu desparpajada Forma de ser Cuéntame las noches Que en silencio Hicimos el amor Entre sábanas blancas Y pijamas Para dormir Cuéntame mentiras Las verdades Déjalas para después Solo dime Que te hago falta Sé que no me debo romper Cuéntame la distancia Entre tus pensamientos Y mis deseos de sanar Perdida en mis alucinaciones Donde todo el universo Es un solo mar Cuéntame una fábula Donde yo pueda encajar Donde sea un elfo Como todos los demás Donde la leyenda Los cuentos Mi imaginación Sea cada vez Más real Cuenta bien Mi historia No te vayas a equivocar No dejes cabos sueltos No omitas No me niegues libertad No permita las mentiras Esas que dañan Y hacen mucho mal No prejuicies Mis aventuras Mis locuras Y demás Solo fui mujer en vida Y el pecado He de pagar Solo fui mujer Y no quiero seguir Sufriendo más El último de tus amigos Checha Te felicita Que la pases bien Hola Checha Te saludo en tu cumpleaños La Eli Terán De Ecuador Poeta Periodista Escritora Y espero que lo festejes A lo grande de tu vida Eres un excelente poeta Por lo que he podido leer Tus poemas Y espero que tengas Grandes proyectos de vida Por cumplir Y sobre todo te deseo Mucha, mucha salud En visiones Y que ojalá Si el destino lo permite Podamos celebrar algún día juntas En tu ciudad Y en mi ciudad Te mando un abrazo inmenso Gracias Gracias por todo lo que das A la poesía Y que la poesía también Celebre tu día Tu aniversario De cumpleaños Te queremos mucho Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Mi checha Feliz cumpleaños Feliz Te deseo lo mejor Desde Villahermosa, Tabasco, México Tu amiga Lorena Alejandro Checha Que seas muy bendecida Que des muchas vueltas más al sol Con mucho cariño Agradeciendo la oportunidad De participar En Domingos de Lectura Un beso enorme A cada uno de mis compañeros Te queremos Mi queridísima Checha Te mando Los mejores deseos De todo corazón En el día de tu cumpleaños Espero que pases un día genial Porque te quiero Amiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video